Un eco negocios diferente, totalmente diferente, porque nos fuimos de la valla 900 y nos fuimos a pasear por el microcentro, a un lugar de lujo, como el que verás acá arriba, no te lo digo, miralo. Es un lugar espectacular donde vamos a entrevistar a Max Ortiz, colaborador de Bodega Vicentín, que te va a contar todos los secretos de la bodega y te va a contar dónde van a estar en el verano y los lanzamientos. Nada, no hablo más, con negocios, edición especial, afuera, estamos en exteriores, para que conozcas un poco más de Bodega Vicentín. Bueno, y te dije que hoy va a ser un día de vinos, un programa especialmente de vinos y estoy con Bodega Vicentín Sotano, una de las bodegas más grosas del país, ¿me equivoco o no, Max? Bueno, gracias por el halago, Cristian, y bueno, gracias por invitarme también a compartir un ratito con nosotros. Sí, la verdad que tenemos una familia con un montón de historia y tratamos de transmitir esto a todos los productos y a todo lo que venimos haciendo, bueno, cosas que vos ya sabés, ¿no? Nosotros te presentamos recién, pero a ver, presentate vos, ¿quién es Max Ortiz? Bueno, la palabra que a mí me gusta, que ya te lo dije varias veces, es colaborador. Yo me considero un colaborador de la familia, si bien formo parte del área comercial y también nos encargamos un poco de algunas cuestiones relacionadas al marketing. Somos una familia, trabajamos en conjunto y en mi persona especialmente, yo me considero un colaborador. Y como colaborador, ¿qué haces en Bodega Vicentín? Colaboro. Bueno, la parte que a mí me toca es justamente el enlace del consumidor con nuestra marca. Todo esto muchas veces me dicen, ah, vos sos enólogo. No, el enólogo es justamente una de las patas importantes de nuestra familia y de todo lo que hacemos en esta área. Nosotros como comunicadores, en mi caso soy sommelier, así que bueno, hacemos el último enlace, la última conexión con el consumidor final. Les contamos qué es lo que hacemos, les contamos por qué lo hacemos y qué es lo que tienen adelante. Tenemos un porfolio que está compuesto de casi 60 etiquetas, con diferentes estilos, diferentes métodos de elaboración, diferentes cepas y diferentes mensajes. Eso es un poquito la idea de la familia. Y a ver, ¿cuáles son, tenés 60 etiquetas, cuáles son de las que hoy podés recomendar o las que hoy podemos ver o conseguir con más a su vida? Bueno, obviamente el blanco de Malbec pica en punta siempre, muchas veces, todavía hasta el día de hoy, a pesar de que nuestra línea de vinos el año próximo cumple 10 años, cumple su primera década. Desde el año 2012 elaboramos un blanco de Malbec, que todavía hay alguna gente que no lo ha probado y siempre, siempre se destaca y siempre llama la atención y esa es como nuestra perla. Después tenemos una selección de espumantes muy, muy interesantes, tenemos una selección de Malbec, también muy interesante, con el blanco de Malbec, que es espumante de Malbec, blend de cosechas, blend de añadas, Malbec con barrica, sin barrica. Tenemos un porfolio bastante divertido. Escuchaste, ¿no? Un vino Malbec blanco, te lo traduzco, por si no estás muy fino en el tema de los vinos. A ver, ¿qué color tiene? ¿Color amarillo, color blanco, color...? ¿Qué color tiene el blanco? Bueno, los que saben de nuestra pequeña historia, al principio salía con un poquito más de color y realmente era un poquito complejo comunicarlo, ya que la gente creía que era un vino rosado, pero la verdad es que no tiene ninguna técnica de vino rosado. Y hoy por hoy, luego de 6 años, de 6 cosechas, de mucho trabajo, de mucha prueba, logramos mantener el sabor y que el vino esté incoloro prácticamente. Lo ponemos al lado del agua y prácticamente está incoloro. ¿Dónde lo podemos conseguir? En vinotecas. Vinotecas, por ahora en el... ¿Cómo? ¿Cómo cuáles? Y algunas vinotecas de cadena, estamos en todas las vinotecas boutique, estamos. Y después Canal Gastronómico, que es nuestro fuerte, ¿sí? Como este lugar, tenemos bares, restaurantes, hoteles, algunos cruz de vinos, algunos restaurantes a puertas cerradas. Gastronomía realmente es como el foco principal y después, bueno, para el consumidor de manera directa es vinoteca. Hoy, ¿cuál es la estrategia de comunicación primero? ¿Y cuál es la estrategia de Vicentín Sotano, no? ¿Lo dije bien? Vicentín Sotano, así es. Entonces, contamos con el porfolio de ambas bodegas, incluso Sotano tiene cuatro generaciones de historia. Vicentín tiene historia, pero en otros rubros, más la parte agroindustrial. Y bueno, un poco el objetivo es seguir mostrando a la gente qué es lo que hacemos, como dijimos antes, por qué lo hacemos. Y que prueben, que nos conozcan, ya no somos tan desconocidos como éramos antes. Y realmente seguimos haciendo el mismo trabajo, ¿sí? De comunicar de forma directa, de unir ciertas pasiones, a veces con la música, a veces con otras marcas. Y de seguir acercando el vino a la gente. Aparte, seguramente vos no veas mucho a Vicentín Sotano en la televisión, no lo veas en clubes de fútbol, no lo veas... ¿Los vas a ver más en eventos familiares, en eventos de espectáculo, en eventos donde tienen un contacto directo con el consumidor? Sí, efectivamente, como dijimos antes, somos una familia, ¿no? Y siempre estamos presentes en todo el tipo de actividades que tenemos. Muchos eventos familiares, como vos decís, mucha presencia en conjunto de otras marcas, instituciones, de colaboradores que, sin estar en contacto directo con nosotros, forman parte de la cadena de las otras empresas. Pero bueno, siempre tratando de estar nosotros presentes, ¿no? Somos un grupo pequeño y lo consideramos que es como una familia, así que siempre, siempre estamos presentes nosotros. Se viene fin de año, falta muy poquito. Se termina la segunda temporada de Conegocios. Bueno, ya firmamos con Martín la tercera temporada, así que vamos a estar avanzando fuerte. Pero, a ver, acá tengo tres etiquetas. Antes de que me recomiendes los vinos para estas fiestas, quiero que me cuentes, a ver, ¿qué tenemos acá? Tengo un Vicentín Robusto. Bueno, Vicentín Robusto está dentro de la carta de la selección que tenemos aquí en Vuelta Abajo Social Club. Es un cofermentado de Malbec, 70%, con un 30% de Cadorne Frank. En este caso, un año 2015, ya pasaron cuatro añitos y realmente está exquisito. Como te contaba, fuera del aire, lo que hicieron los muchachos antes de abrir es seleccionar diferentes estilos de puro y fumarlos con los vinos para ver cuál es el maridaje perfecto. Por eso, bueno, en la carta tenemos, por ejemplo, el cofermentado de Malbec con Cadorne Frank. Tenemos un Malbec que es el vino ícono nuestro, el Coloso. Tenemos un contrabandista que es un Petit Verdun, muy, muy interesante. Y, bueno, para diferentes momentos, diferentes estilos de vino. Y, bueno, cabe destacar que acá también contamos con una cava de más de 1.500 vitolas diferentes. A ver, Coloso, según, es lo más potente que tenemos, ¿no? Es el tope de Gama. Así es. Es el Vicentín Robusto, que es ideal, si sos de los puros y el vino es ideal. Y después tenemos al contrabandista. Tenemos acá al contrabandista, exactamente. El contrabandista es un Petit Verdun 100%, que está fermentado en barrica. La barrica es de origen francés, con un tostado fuerte, un tostado alto, en donde lo dejamos un añito. Y después seis, ocho meses antes de sacarlo al mercado. Si llegás a ver el contrabandista, vas a ver que tiene dos hermanos. Uno se llama El Tramposo y el otro... El Renegado. El Renegado, el Renegado. ¿Sabés por qué lo digo? Porque quiero, antes de irnos al corte, quiero que me expliques cómo nació la historia de estos tres tipos. Bueno, la verdad que en poco tiempo se volvieron bastante famosos. Esta es la ya conocida banda de los tres sucios. Los tres son fermentados en barrica, tienen un cuidado especial. Nacieron en circunstancias un poquito complejas, porque bueno, en un primer momento, estas partidas de Cabernet Franc, de Cabernet Sauvignon y de Petit Verdot, las usábamos para hacer co-fermentaciones, con Malbec y pequeños cortes en otras líneas, hasta que en el 2014 decidieron tomar su propio rumbo y las vinificamos de forma individual. Bueno, ¿qué te parece? Sí, hablamos un poquito de Vicentín, hablamos de Sotano, hablamos de estos tres vinos, hablamos un poquito del vino blanco Malbec, que es una de las bombas también, pero bomba, a ver, bomba marquetinera, bomba de sabor, bomba de todo, ¿no? Sí, la verdad es que es un producto hecho con mucho amor y la verdad, al principio fue un riesgo importante, esto fue, digamos, como tirarse la pileta, empezar a experimentar algo que no sabemos por qué, nunca se había hecho en Argentina y fue un paso ahí a innovar, a mostrar algo diferente y como te decía antes, luego de seis años pudimos encontrar el equilibrio entre todo lo que veníamos haciendo y lo que queríamos que el vino sea, que el vino represente, que tenga sabor, que tenga potencia, o sea, que no pierda las características del Malbec, pero que a su vez sea un vino blanco, algo muy, muy raro. Lo vemos y automáticamente hasta lo podemos confundir con el agua, pero una vez que lo tomamos explota el sabor en la boca y sorprende. ¿Te parece que en un ratito me cuentes a ver qué se viene de la bodega de la familia Vicentín y de Sotano para lo que es el 2020? Dale, me encantaría. En un ratito, ¿eh? Bueno, qué onda, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta nota de hoy, no? Mundo vino, mundo bodega Vicentín Sotano. Y ahora más quiero que me digas, a ver, hubo muchos relanzamientos, hubo muchas novedades, hubo lanzamientos también. Contame un poquito, a ver, para que la gente que ya está pensando en las fiestas, está pensando en el brindis, bueno, sepa ver qué etiquetas elegir para el brindis de fin de año. Bueno, por un lado, hemos hecho un restyling de la línea Vicentín, que, bueno, está compuesta por el famoso blend de Malbec, el blanco de Malbec y los espumantes. Todos ahora tienen una misma estética, compartiendo unas etiquetas blancas. Los últimos lanzamientos que hemos hecho fueron dos, más específicamente, grapa negra de lo que es Sotano, una grapa elaborada 60% con una grapa de caverna de Sabiñón y un 40% de un Sabiñón tardío. Ha añejado tres años en barricas de Judas. Realmente muy, muy interesante, presentaciones de medio litro. Y después, lo que respecta a Vicentín, el primer espumante de blanco de Malbec de Argentina. Que todavía mucha gente no lo ha visto, que está ahí, bueno, lo acabamos de lanzar en septiembre y todavía está ahí en proceso de incorporación en muchos lugares, pero ya está disponible. Vos sabés que recién nombraste a Judas, ¿no? Me hablaron mucho de Judas, que es un buen vino. Bueno, sí, esa es otra de nuestras perlas, es el vino ícono, representativo de Bodega Sotano. Del cual también estamos muy orgullosos. No solamente porque es un gran, gran vino, sino porque sigue ganando adeptos a lo largo del mundo. Gana premios, certámenes, es premiado por mucha gente. Y eso realmente es un valor agregado importantísimo para nosotros. Guau, ¿no? Me gustan, aparte, son muy originales a la hora también de elegir el nombre para la etiqueta, ¿no? Hablamos de Judas, hablamos del Coloso, hablamos de la banda de los tres sucios. Contame algunos nombres más, a ver. Bueno, tenemos el Arrogante, tenemos Maldito, ¿sí? Tenemos Judas, tenemos Barrabá, siguiendo un poquito la línea bíblica de Sotano. Un poco la idea es caracterizar a los vinos y darles personalidades. Entonces, bueno, elegimos el nombre y los bautizamos de acuerdo a eso. Bueno, como verás, también hay música acá, ¿no? ¿Dónde estamos, Max? Estamos en Vuelta Abajo, eso es el club. Fisio 15, el edificio famoso, el edificio Comega. A ver, este es un lugar especial para disfrutar de buena bebida, buenos vinos y buenos puros. Sí, es una combinación perfecta y, bueno, además tenemos una vista espectacular de la ciudad. Realmente se los súper recomiendo. Ahora lo van a ver, ahora lo van a ver. Pero quiero que me cuentes, a ver, ¿qué se viene para el verano? A ver, ¿se viene Costa Argentina, Costa Uruguaya? Todas las marcas van para ahí, ¿no? Por eso pregunto. ¿Capaz me sorprendés con otro lugar? Sí, efectivamente. Vamos a hacer activaciones y algunos eventos muy, muy interesantes, muy lindos. Estamos en Mar del Plata, vamos a estar presentes también en Pinamar. Y también del otro lado, cruzando el charco, vamos a estar presentes en Punta del Este, acompañando a nuestros clientes en algunos eventos específicos de fin de año. En enero, de vuelta, presentes en el Salón del Vino del Enjoy. Y también algunas activaciones de marca en José Ignacio, que bueno, también tenemos amigos, clientes y colegas. ¿Max se toma vacaciones? Y dicen que cuando uno trabaja de lo que le gusta, no, es trabajo, así que combinamos, combinamos un poquito ahí. Combinamos un poco de placer, un poco de visitar amigos, un poco de visitar colegas. Hay mucha gente que trabaja no solamente en temporada, sino que ya está instalada en Uruguay, que son amigos desde hace años. Así que es un placer, es como ir a visitar amigos. Quienes consumen vinos están los especialistas, los que saben, los que tienen conocimientos. Están los otros que dicen me gusta la etiqueta y me lo llevo. Están los mí, que donde me recomendás este vino, te hago caso, lo tomo y lo tomo feliz. A ver, entonces, recomendame tres tipos de vinos. Bueno, para el que es experto y para el que recién está arrancando y quiere meterse en el mundo de los vinos. Bueno, como dijimos en un principio, tenemos una amplia variedad de etiquetas. A mí siempre me gusta decir que el fin siempre es el mismo. Me gusta o no me gusta. Nosotros tenemos un amplio portfolio, pero el mensaje es prueben, anímense, fíjense ahí qué es lo que les gusta, sigan ese camino, anímense a probar. Si tenemos que recomendar algo, digamos, como para comenzar, siempre recomendamos un vino fácil de tomar. Después, a medida que empezamos a probar y encontrar sabores y encontrar nuestro propio gusto, empezamos a elegir un vino un poquito más complejo. Anímense a probar el blanco de Malbec, si no lo probaron. Y como digo antes, si están empezando en este hermoso mundo del vino, elijan algo tranquilo a los jóvenes, como puede ser un guapo Cavernes Frank de la línea Travelmakers, que las presentamos el año pasado también. Blanco de Malbec, tenemos unos fumantes muy ricos. Y después, para aquellos que les gusta experimentar un poquito más, que tienen tiempo, y les gusta tomarse el tiempo para disfrutar un buen vino, podemos dar como ejemplo un coloso, un robusto. Bueno, qué onda, qué te pareció, todo bien, viste. Esto era un poquito, hablar un poquito, salir un poquito del management, de balances, de cuentas, meternos un poquito en los vinos, se termina el año. Creo que Max fue el invitado indicado para que, bueno, ya tengas una idea de lo que podés disfrutar, la botella, que podés utilizar la etiqueta para poder brindar a fin de año. ¿Vos con cuál vas a brindar? En el 60. No, la verdad que últimamente, creo que lo conté en reuniones de amigos, últimamente me incliné un poquito más por las burbujas. Así que vamos a esperar las fiestas, pasar las fiestas, y después de fiestas también seguimos con burbujas. Y nosotros vamos a brindar, no lo quiero decir mal, me vas a corregir si me equivoco, el último programa vamos a brindar con el dorado. Bueno, otra de nuestras perlas, tenemos varias perlas. Uno de nuestros fumantes, elaborado a método tradicional, extra brut, jardín de Pinot Noir, algo muy muy interesante que también les propongo que lo prueben. Bueno, nada más, fue Max Ortiz, colaborador de Bodega Vicentina. Gracias, Max. Gracias, Cris, un placer, como siempre. Nos vemos, hasta luego. Y, ¿qué te pareció? Bueno, esto fue un poquito, lo que fue Bodega Vicentina, contarte un poquito, Max, te conté un poco todo sobre la bodega, y bueno, ya sabés dónde van a estar el verano, y ya sabés qué etiqueta elegir para brindar a fin de año, disfrutar con amigos. O sea, nada, econegocios fuera de la valle, fuera del estudio, ahora sí, nos preparamos para otro en siete días. Gracias, Max. Gracias. 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 Gracias por ver el video.